¿Qué pasa mi gente? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Ahora duré menos de lo que normalmente duró ¡Ahí está! ¡Toto! Niño rata estúpido ¡No! Estamos aquí en Caipixel Vamos a tirar algunas cuantas partidas con este Este rata que está aquí, que me da como que asquita ¡Hola! ¡Hola! Ya empezó este pendejo ¡Hola! Pero vamos a hacer unas partidas y ahorita nos vemos Algo que no sabe este niño rata es que traigo Hacks, entonces él no sabe esto ¿Cómo que traes Hacks? No, él no lo escuchó Vamos a intentar trolearlo con Hacks Pero él no sabe nada, así que shhh Ya no sé nada, jajajaja Exactamente, pero bueno ¿Cómo estás niño rata? Estoy bien, mejor si tú Muy bien, muy bien, aquí El fue de ese pequeño que nos vemos aquí con el niño rata Hacker, rasqueando, yo soy el hacker Mira, vamos a hacer puente, ¿va? Vamos ¡Ah! Hola, ¿cómo estás? Soy el Wither ¡Muy bien, wey! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! No veo nada, no tengo arma Oh, sí tengo Voy a llegar allá ¡Se corre! ¡Se va, se va, se va! ¡Ven pa' acá niño rata! Te caíste, perfecto Eres el puto amo, amigo ¡Soy el puto amo, amigo! Pero yo lo voy a matar ¡Ah, horse! ¡Ah, horse! ¡Ah, horse! ¡Tengo! ¡No! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Ja, ja, ja! Y bueno, ¿cómo estás niño rata aquí? Estoy muy bien, la horse Aquí está La hongla aquí Súper, súper ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, tú no viste que trajeran hacks, ¿verdad? ¡No! Está bien, perfecto No los traigo ¿Eh? ¿No los traes? No, 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 no Eso es como para Gente muy mala Sí, para gente muy mala ¿Tienes un spa para mí o bloques? Ah, ya tengo un spa Eh, no O voy a hacer puente, ¿va? Vale Mira, 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 mira Esto, mira esto Yo puedo hacer esto, ¿eh? Tú no puedes hacer esto Pero yo sí, mira, a ver Es el poder de ser youtuber ¡Wow! ¡Ah! No traigo hacks Yo no traigo hacks Yo no traigo hacks Nadie vio nada ¡Wow! ¡Ahora, por favor, ayúdame! ¡Mátalo! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Ay, pendeja! ¡Toma, ay, pendeja! ¡Ah! Ok, 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 ok ¡Uy, uy! Estoy súper low Estoy súper low Estoy súper low Necesito un peto Ok, un peto Botas Dame algo, dame algo, por favor Dame algo, por favor Dame algo, por favor ¿Qué quieres? ¡Vienen, vienen, 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 vienen! Dame algo, por favor Toma una espada Toma esto Toma esto Vamos por ellos Vamos por ellos Vamos por ellos Espera, espera, espera Ok, muerto uno Y el otro está aquí abajo Muerto el otro Sin ver Lo maté sin ver, ¿eh? ¡Lol! ¡Qué pro eres, amor! ¿Dónde estás? ¿What the fuck? ¿Estás buggeado? No, estoy aquí arriba Ah, lol ¡Dame! Está bien, amigo ¡Viene uno, viene uno! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ayuda, Dahors! ¡Ayuda! Lo maté Ok Me estoy quemando Me estoy quemando Me estoy quemando Gracias, amigo Ahora, tomemos algo Tomamos esto Mira, que hay un peto De diamante ¿Lo quieres tú? Ya lo agarraste tú, ¿verdad? Sí Vamos, ahora sí Vamos al centro Toma esto, Dahors Ahora ya tienes uno Mira, ¿cuánto que ganamos esta partida? Ahora vamos a ganar Porque somos la verga Ok Al parecer Mira Aquí hay un tonto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? 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 Me mataron ¿Te mataron? ¿Son dos? Sí Ok Nunca pensé hacer esto Pero bueno Uf Me preparo Destrúyelos Ajá Ajá No se lo esperan No se lo esperan Perfecto ¿Y el otro dónde está? Arriba, arriba Está arriba Está arriba, está arriba Lo vi, lo vi, lo vi Lo veo, lo veo Lo siento Mátalo, mátalo, mátalo Viene, viene Está ahí, está ahí, está ahí Lo veo, lo veo, lo veo Cuidado, cuidado Cuidado A la derecha Dios, yo ya lo vi Lo veo, lo veo, lo veo Subió, subió, subió Ok El palo de a horse Ok, venga, venga Que lo mato yo Cuidado, cuidado A horse Ale, puto Putón Eh, se está ocultando Porque traigo hacks No importa Porque desde fuera Lo puedo matar también Güey, estos hacks están muy cabrones Y bueno, ¿crees que esta partida la podemos ganar o no, chingada madre? Sí Ok, vale Es que, mira, ya estoy madurando Hola Hola, soy adolescente Al, a ver Un adolescente rata Un tlacuache Soy un pejelagarto Ok, perfecto Ok, tenemos que ir al centro ya, güey Porque no tenemos nada ¿Al centro? Al centro, me llaman a mí Tranquilo, crack Ok, saltemos Uy, casi me tiran Ya vi, amigo Ok, listo Un arma Porque no tengo nada, eh Aquí ya hay gente Ya hay gente aquí Pero ¡Ah! ¡Uy! 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 Ok, ya hay gente acá arriba Ya hay gente acá arriba Y no tengo nada ¡No, mierda, 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 mierda! Pues, pillé, mamá Amigo ¡No! Acabo de recalcar que no estoy en mi cuenta Tengo varias cuentas Así que nunca sabrán el nombre de esta ¿Verdad? ¡Claro que no, amigo! ¡Claro que no! Perfecto, así que bueno Eh, ¿cómo vas de cosas? Me banean a mí, ¿sabes? Sí, yo te van a banear a ti ¿Qué? Yo te compro ta cuenta si te banean, amigo Muchas gracias, amigo No, la verdad no te voy a comprar nada Pero bueno Eh, pero tienes que quedar en el video bien, amigo Güey, no tienes nada de armadura ¿Por qué vienes así al centro? No lo sé Ok, coge cofres Coge cofres en los que mato este yo ¡Ah! 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 ¡No, me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡No traía arma! ¡No tenía arma! ¡Pense que tenía arma! ¡No tenía nada! ¿What? ¿Me sacó? ¡Hijo de la verga! ¿Por qué me sacas, puto rato de mierda? Te salvé de una muerte ¡No, no! ¡Yo ya estaba consiguiendo arma! ¡Hijo de la verga, puto! Eh, me vas a morir Mira, güey, ya maduré, eh Ya soy un hombre completamente... Maduro No Qué asco me das Rata de mierda Pero bueno A ver, ahora sí Soy bien de mi day, tú seas internet Pendejo Pero si tú haces lo mismo, niño, rata, estúpido ¡Cállate! Nadie te pregunto tampoco Ah, pues por eso no voy a poner tu canal en la descripción por rata No, cállate Man, por favor No, cállate Tengo que llegar a 10 suscriptores, es mi sueño, por favor ¿Tu sueño es tener 10 suscriptores? Sí ¿Por qué tengo como un hack de velocidad? Porque el H... ¡No, no, 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 no! ¡Puta madre! No he comido nada Ah, venezolana ¿Qué dijiste, estúpido? Güey, luego, ¿por qué me dicen de qué hacen mis videos? Bueno, estamos en la siguiente partida. A ver, güey, tenemos que ganar por fin esta partida. Vale, amigo. Ya lo dijiste. Si no ganamos, me corto un huevo. No, te corto un huevo a ti. A ver, espera. ¿Y por qué tú y no yo? Porque tú eres aquí el rata. No, porque yo sí tengo huevos. Uh, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo? Vamos, pues, vamos, pues. Vamos al centro, pues. Vamos, te vas a pillar ahí, cabrón. Venga, venga. No, ya hay gente ahí en el centro, ¿eh? En chinga, en chinga, en chinga, en chinga. Muy buena, crack. Ay, me gusta. Uy. Tranquila, güey. Yo te salvo de esa muerte. ¿Por qué te pasa, güey? Yo estoy bien. Yo te salvo de esa muerte. Me habías salvado. Ay, güey. Ok. En esta partida tenemos que ganar. Mira, que hay un... Ya hay anti-hacks aquí que ya te... Te marca como que muchas personas volando para que no tengas el tracer activado. Eso está... Eso está bien. Si tienes bloques, ve al centro. Agarra el puto cobre que está afuera. No, que yo agarro a este. No, que no. Puto de mierda. Me quitas todo. Por suerte, llegamos. Nos llegaste, ¿verdad? No te salgas. No te salgas. Por suerte, llegaste. Ah, sí llegaste. No llegaste. Güey. No te salgas, puto. Voy a ganar esta partida yo. ¿Por qué te llegamos? ¿Con o sin ti? Do it. Oh, man. Hay una gente de pelas ahí que están tricolines. Las tengo yo aquí. Ah, no, no las tengo. Pero esta parte la voy a ganar sin ti. ¿Entendiste, niño rata? No, nadie puede ganar una partida sin mí. Porque tú eres puto. Ok, mira. Yo voy a ganar una partida sin mí también porque yo nunca voy a ganar. Hombre. Qué buen piscina. Esos hacks, esos hacks. Esos hacks. Mira, no me puedo hacer nada. No me puedo hacer nada. Era doble, doble. Oh. ¿Viste eso? LOL. Qué asqueroso la verga. Acá hay dos más, acá hay dos más. Venga, 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 venga. Mierda, mierda, mierda. No tengo un arma más chida. Eh, ya lo puedo matar. Le queda uno y cinco. No mames. Un pentejo. Ya ahora sí, perdón, amigos. Mata, lo mata. Toma, toma el otro. Bueno, ahí sí. Ah, no sé cómo hice eso. ¿Por qué la espada no se me pone donde quiero? Créeme, ahí hay uno en el agua, en el agua, en el agua. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Se me cambia el arma de la espada que tengo a puta macha, güey. ¿Por qué? Era, que no me esforzó. No es cierto. Bueno, no importa. Eh, ¿dónde está el otro? Eh, eh, el otro. Madre mía. Creo que acá hay gente. Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo que esto la gana. ¿Por qué me cambia el hacha? Mira, hay un tipo ahí. Está quemando, pero creo que tiene... Ok, no importa. Y mueve el control. Y mueve el control. Tiene así dos corazones. Pobrecillo. No, no me lo prendí. Bueno, ya. Madre mía, dos partidas ganadas. En una noche. Sin hacks. En una noche, amigo. Pero bueno. Yo les he gustado bastante este video. Se me ha gustado tu like y tu comentario. A qué parte aquí abajo. Oh, pues me canse. La verdad, me canse muchísimo. Pero bueno. Ah, sí. Mis redes sociales están abajo en la descripción. Yo soy la Jorz. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¿No? Adiós. Madre mía, cómo reír. ¡Helme!